¡Venga, tiruete a la derecha! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¿Cuándo derecha? Derecha, ahora la he hecho la otra vez. A la otra mano. Ahí te la he hecho en dos partes, ¿sabes José Manuel? Intenta... Intenta mantener la regularidad, aunque sea un poquito más abierta. Me había parecido sentir que dejaba el pie parado. ¿Eh? Me había parecido sentir que dejaba el pie parado. No, no, no lo ha dejado, no. ¡Vamos! Las dos manos para adentro, aguantando con la rienda derecha. Rienda derecha. Esa es la que aguanta, la rienda derecha. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí la pierna! ¡Eso es! ¡Venga! Y para adelante, que salga con ganas, con decisión para adelante. Otra vez, José Manuel. ¡Vamos! 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 T экercera. T40ag undisié que es más arriba таким. ¡Vamos! ¡Vamos! Tampado para hacia atrás y hacia arriba también se pone en la izquierda. Ahí, ahí, otra, 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 se me lo ve, pierna derecha, pierna derecha detrás. Otra, que no te dejes la grupa para afuera, ahora, ahí, que no te dejes la grupa, bien, ahí, bien, ahí, eso, ahora mejor, mucho mejor esta. Se me mueve por los altrotes. Esta es la pared, ¿no? Entonces, el caballo debe de ir paralelo a la pared, pero debe de ir paralelo a la pared la grupa, la grupa, de la grupa para adelante va así. Entonces, a veces, a veces lo que no, de delante, no lo ponemos como deberíamos de ponerlo, sino nos preocupamos mucho del desplazamiento lateral, ¿sabes? De que vaya así, 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 y el caballo tiene que ir así. Entonces, la grupa sí debe ir paralelo a la pared, pero el resto no. Claro, cuanto más, cuanto más empuja tú con la pierna esta, más va el caballo para adelante. Porque tú tienes que controlar la espalda con la rienda exterior, ¿sabes? El caballo se quiere ir así, 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 y tú no se lo permites. Entonces, claro, entre la pierna y la mano, las dos cosas. Pero a veces, como tú dices, a veces abusamos mucho de esto, ¿qué es lo que hace? Porque el caballo se quiere ir para adelante, como se quiere ir para adelante, no lo dejamos ir para adelante y ya lo que lo estamos entorpeciendo, porque él tiene que ir hacia adelante y cruzar, ¿eh? Las dos cosas. Vamos otra vez, pero a este último es mucho mejor.